Deja los años por favor Ah pero yo creo que fue este que la saco ¡Ah hombre! ¡Ya está ahumado! ¡Ya está ahumado! ¡Ya está ahumado! ¡Oye Manny! ¡Déjame el piche y me la odio! ¡Habla del otro! ¡Habla del otro no el piche! ¡Habla del otro no el piche! ¡I love you too! Dile que fue este que la saco ahorita ¡No importa! ¡Eso no me preocupa! ¡Eso no me preocupa! ¡Eso es bueno! Mira como tiene el público parado el piche ¡Ajá! ¡Ya vas a olvidar esto chucho! ¡Tu estás loco hoy! ¡Huele que color de unido a la mano! ¡Eso sí! Que ese tipo cojente hiciera Se tira de cabeza a buscar la bola ¿El que estaba piando? El que estaba pichando ¡Ey! ¡Que cuy! ¡Eso no me preocupa! ¡No, no, no! ¡No sacrifices ese tiro! ¡Es una cosa más fea! ¡Eso es sugerente! ¡Ahí se la ve cuando es la saca! ¡Manténgala en la saca! ¡Ajá! ¡La bola hace! ¡Ay mi madre no sabe ver a eso! ¡Ay estoy loco! ¡Cuídalo, cuídalo, cuídalo! ya le dio trabajando adentro yo tengo una serie, esto quiere andarle a cuba el día de la vaina de angelito ese lo hace un niño es muy picheo 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 como estan hablando el picheo ellos vamos a hablar el picheo nosotros ... ahí esta El hit is on Jajajaja Te dije que te calles Mira para acá, te dije que te callara la boca Mira para acá, te dije que te callara la boca Y no se mira Te dije a ti, man Te dije a ti, man ¡Hala ya! Te dije a ti, man ¡Hala ya! ¡Hala ya! ¡Hala ya!